Pilar era una niña pequeña que en su última sala del jardín gustaba de escuchar cuentos y dibujar que aún estaba aprendiendo a leer cuando contrajo una enfermedad irremediable. Fue ella el motivo por el que surgió la biblioteca popular del otro lado del árbol para asistir a niños que atraviesan situaciones difíciles con la compañía de libros, hojas, lápices y crayones para dibujar y así escaparse a través de los cuentos a lugares fantásticos. Pilar ya no está. Como dice su familia, pese a la enorme fortaleza y a su incansable lucha, voló hacia el sol y la luna. Esto fue en enero del 2011. Pero ese dolor se convirtió en una fortaleza para darle forma al sueño de Pilar. Su familia, ayudada por la comunidad, logró que aquel sueño se convirtiera en un gran proyecto, una biblioteca pública que interactuara con diversos centros de salud y recibe también visitas de chicos, de escuelas, de jardines, estableciendo un espacio artístico, cultural y sanitario. Ella es parte de esta comunidad platense. Del otro lado del árbol, se autodenomina como un espacio donde se sueña y se trabaja por infancias felices y donde se ejerce en la transformación del dolor en acción. La Fundación Isalud, en homenaje a Pilar y en reconocimiento a su familia y a la comunidad platense, otorga en este acto el premio Isalud 2014, en esta categoría Sociedad Isalud Institucional, a la Biblioteca Popular, del otro lado del árbol. Invitamos a hacer entrega de este premio a Divo Singolani, de la Comunidad Isalud, y a la profesora Silvia Gascón. Recibe el premio Paula Enrico. Bueno, es raro estar acá para nosotros. De hecho, si les cuento mi día, no me pueden creer porque arrancó en el parque, en la biblioteca queda en un parque público de la ciudad de La Plata, frente al Hospital de Niños. Estamos todos los días abiertos con montones de actividades culturales. De ahí corrimos a unas jornadas de literatura infantil en el pasaje de Ardo Rocha, y de ahí, con una compañera que nos trajo en auto, nos vinimos a toda velocidad a esto que no sabíamos bien que era, pero que sonaba algo lindo. Y simplemente decir que para nosotros es una gran emoción y alegría estar reconocidos hoy en este trabajo muy arduo que tiene que ver con los ámbitos de salud y que tiene que ver sobre todo con una gran lucha, que empezó con la lucha de Pili, pero que tiene que ver con luchar por un cambio de miradas en los espacios de salud y pensar en la salud pública más humana, más cercana a la gente. Y sobre todo cuando hablamos de niños, pensar que la enfermedad de los niños es apenas una circunstancia de vida, que un niño tiene que garantizársele siempre que siga siendo niño, que siga pintando, que siga jugando, que siga creciendo feliz. Eso es un poco de lo que hacemos, eso es el legado que Pilar dejó y por lo que todos los días nos levantamos y hacemos, y porque creemos que la infancia es aquel momento en donde está absolutamente todo. Así que agradezco mucho, pero quiero decir que nosotros somos mucha gente, mucha, mucha gente en la sede de La Plata. En general soy yo la que recibo los premios, pero nada se puede hacer si los sueños y los proyectos no son colectivos. Del otro lado del árbol es un homenaje permanente a la infancia, es un lugar de militancia y esto se puede lograr porque somos muchos. Gracias compañeros, gracias a todos y bueno, gracias a todos.